Tiene los ojos que me quema Cuando la miro me hago arena Para esquivar su belleza Que me tiene de cabeza Tiene los ojos color gema Cuando me mira me congela Ella me condena Para estar siempre con ella Nena, nena Nena, tiene los ojos color gema Cuando me mira me congela Ella me condena Para estar siempre con ella Nena, nena Nena, nena Porque su mirada a mi me gusta Tiene los ojos que a todos asustan Ella tiene una mirada que me busca Y yo el sueño de llevarla conmigo en la luna Quiero tocar tu cuerpo completo Quiero decirte lo que por ti siento Quiero yo siempre estar contigo y no es juego Para besar tu boca en secreto Nena, tiene los ojos color gema Cuando me mira me congela Ella me condena Para estar siempre con ella Nena, nena Nena, nena Nena, tiene los ojos color gema Cuando me mira me congela Ella me condena Para estar siempre con ella Nena, nena Nena, nena Nena, nena Nena, nena Yo quiero estar siempre con esa nena Quiero que me mire con sus ojos color gema Y besarla entera Y olvidar, nena Lo que pasó en aquella escena Ella es mi reina Ella es mi bella Y yo soy su bestia A la que condena A besar su boca Y tocar su nota Que le gusta cuando le quito la ropa Quiero yo tenerte aquí Quiero presumir todo de ti Quiero que sepan que eres pa' mi La vida de mis sueños, baby Nena, tiene los ojos color gema Cuando me mira me congela Ella me condena Para estar siempre con ella Nena, nena Yeah, 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 yeah No, 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 no No, no, no No, no